El Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos, CIVAL, Instituto Conicet UNCE, el INTA y cinco institutos Conicet de la Universidad Nacional de Tucumán celebran el importante avance alcanzado del desarrollo de un producto alimenticio realizado en estos laboratorios, cuyo objetivo fue definido en el programa Argentina contra el Hambre, año 2020, para combatir la desnutrición en nuestro país. Hemos recibido una linda noticia, que es un desarrollo que se inició por allá, por la pandemia, con la convocatoria de los proyectos de Argentina contra el Hambre, en donde nos hemos agrupado varias instituciones públicas, como la Estación Experimental Obispo Colombia, hombres, la Universidad Nacional de Tucumán, el Conicet y la UNCE, concretamente en el CIVAL, el CIVAL es un instituto de doble dependencia, ese desarrollo que lo enviamos a una, que atraviese un proceso de protección intelectual, finalmente salió publicado. Las etapas que siguen, ahí está, a esta que hemos alcanzado, que es la de encontrar un demandante para poder continuar con un escalado, porque el desarrollo consistió en aprovechar una materia prima especial, como es la soja no transgénica de la Estación Experimental al Obispo Colombre, para convertirla en una harina con características especiales, con la cual se han elaborado diversos alimentos, entre ellos panificados y unas premezclas, para preparar batidos frescos y sopas, destinados a estudiantes, comedores escolares, tanto de las escuelas de Tucumán como de las escuelas de Santiago. A partir de todos los conocimientos previos de los grupos de científicos que han intervenido, se ha podido llevar adelante un desarrollo tan completo como tener una materia prima de producción propia, con un desarrollo tecnológico, una planta a escala piloto instalada, que tiene un producto principal con determinadas características y que hace que se pueda elaborar también productos alimenticios con características nutritivas especiales.